Está ocurriendo, Guarni. Ya no puedo verla. Ya no puedo recortar su cara. Es debido al golpe. Tengo tanto miedo de no volver a verla. De pensar que el sufrimiento no es más que sufrimiento. Sin causa. Sin propósito, sin sentido. Yo... No sé qué decirte, Jack. Nada. No hay nada que decir. Ahora ya lo sé. Ahora tengo un poco de experiencia, Guarni. La experiencia es una maestra brutal. Pero aprendes. Dios mío, si aprendes. Creo que alguno de nosotros debería haber ido. Por supuesto que no. Apenas la conocíamos. Casi no la he visto en estas dos semanas. Jamás lo diría a Jack, pero dadas las circunstancias, cuanto antes mejor. Se lo ha tomado muy mal. ¿Me rompe? Creo que sí. Luego podríamos hablar un momento. Sí, sí. Buenas noches, Jack. Me alegro de verte, Jack. Buenas noches, Jack. No iba a venir, pero al final me he decidido. La vida debe continuar. No sé si debería hacerlo, Harry, pero lo hace. Lo siento, Jack. Gracias, Cristo. Todos lo hemos sentido. Gracias, presidente. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí. No me digas que ha sido lo mejor que podía ocurrir. Solo eso. Solo Dios sabe por qué ocurren estas cosas, Jack. Dios lo sabe, pero ¿le importa? Claro que sí. Nosotros vemos tan poco. ¿No somos el creador? No, no. Nosotros somos las criaturas. Las ratas del laboratorio cósmico. No dudo que el experimento sea para nuestro propio bien, pero aún así Dios es el disector, ¿no? ¡Ya! ¡No! No sigas. Todo este mundo es un maldito caos.